En la montaña noroccidental Navarra se encuentra la localidad de Oiz. Este es un territorio donde abundan los bosques y en el que la madera ha sido una valiosa fuente de recursos para sus habitantes. José Luis Anso es uno de estos artesanos que obtienen del BOJ la materia prima para fabricar cucharas, tenedores, paletas y otros utensilios para la cocina. De vez en cuando, y siempre en las menguas de invierno, que son las fechas más apropiadas para que se conserve la madera, sale al monte para proveerse de algunos BOJ de grandes dimensiones. Hoy, la motosierra ha desplazado a la tradicional hacha y el todoterreno a las caballerías y al esfuerzo humano en el transporte. Al tratarse de un arbusto de crecimiento lento, su madera es muy dura para labrarla y se rajaría con facilidad. Por eso hay que trabajar la húmeda. En el exterior de su taller, José Luis almacena durante largo tiempo los troncos cortados, entre varios meses y más de medio siglo que tienen algunos de ellos. Para que la madera se pueda labrar con facilidad, antes de utilizarla le da un determinado grado de humedad. Los antiguos cacharreros trabajaban el BOJ con el hacha, tanto para el corte en el bosque como para el desbastado de la pieza. Hoy, José Luis aprovecha las modernas herramientas en beneficio de un mayor rendimiento en el trabajo. Bueno, vamos a empezar ahora a sacarle la boca a las cucharas. A ver... Normalmente, José Luis fabrica con la madera de BOJ utensilios de cocina y dispone de una plantilla para cada modelo. Bueno, una vez marcado, ya vamos a empezar con la juela, hacerle la boca. Con esta juela hacía mi abuelo. El trabajo con la azuela o juela se sigue realizando a mano, porque no hay máquina que pueda reemplazar el buen hacer del artesano. Bueno, ahora vamos a marcar la cuchara. Primero se marca la boca y después se marca el mango, porque para que encaje bien, después de hacerle la boca, encaja bien. Una vez desbastada la cuchara en la sierra eléctrica, José Luis recurre nuevamente a la azuela para repasar la forma de la pieza. Y ahora esto se deja un par de días a secar, un par de días así, para luego poder pasar a la lija. Todos los pequeños secretos para fabricar una cuchara duradera han sido transmitidos generación tras generación. Bueno, ya después de dos días, ya está seca la cuchara y ahora vamos a pasar a lijar. Vamos a lijar. Vamos a lijarle la boca. Mi abuelo era del Roncal y se vino aquí a Oix porque había bog en este pueblo, mucho bog. Y entonces mi abuelo le enseñó a mi padre y yo he aprendido con mi padre a hacer cucharas. La talla de las cucharas de bog requiere habilidad y paciencia, ya que se trata de una madera muy consistente. Bueno, pues la madera, esta madera, el bog, es especial para las cucharas, para los tenedores, para los utensilios de la cocina. Es una madera muy dura, no tiene poros, no es porosa, entonces pues esta madera, cuanto más usas en la cocina, más fina se queda. No es como el bog o como el haya y el pino, que es madera muy porosa y entonces la madera porosa se queda siempre muy húmeda, muy áspera. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la lija fina, para dejarle más refinado, bien refinado. Esta es la lija fina. Pues una buena cuchara tiene que estar bien, lo principal tiene que estar bien seca, porque si no, cuando luego se usa, se usa con el calor de la cocina, se tueste. Bueno, pues ya estamos terminando de refinar, ya se está ya quedando fina la cuchara y de aquí pasaremos a pulir, a pulirla. Antaño, los cuchareros pulían las piezas terminadas frotando un hueso sobre la superficie de bog. Hoy, José Luis ha sustituido el hueso por los cepillos de la pulidora eléctrica, untados previamente con cera. Bueno, pues ya tenemos la cuchara terminada, ya está pulida y ya está preparada para la venta. En la localidad Navarra de Oiz, José Luis Anzó es el heredero de una tradición familiar de cuchareros, que con la madera de bog como materia prima, elaboraban una variada gama de utensilios para la cocina. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.